La primera vez que se ha perdido los remanentes, las cuales tenemos que recuperar. La primera vez que se ha perdido los remanentes, hay unas cosas que tienen que pensar. Hay muchas cosas por las cuales tener conflictos dentro de la iglesia. Pero no pueden tener conflictos para nada por causa de ello. Porque cuando vais fuera vais a tener muchos conflictos ya. Y como se encuentran con todo ese tipo de cosas ya en un futuro y no tendrán manera de escapar de ello. Por lo que más conflictos tenemos es la familia, los amigos y donde estamos estudiando. Pero no pueden tener conflictos o tener pérdidas por causa de esto. Por el contrario tienen que recibir respuestas por esa causa. En la iglesia donde yo estaba con mi madre era una iglesia en la cual peleaba mucho. Y yo sentía eso en aquel momento. Ah, tenemos un nivel demasiado bajo. Y otras personas cuando nos vean pueden pensar que esto es el evangelio. En realidad no es eso, pero los creyentes de nuestra iglesia tenían un nivel demasiado bajo. Pero yo descubro esto sencillamente. Y eso fue una gran ayuda para toda mi vida. Y eso fue de una gran ayuda para toda mi vida. Tienen que hacer la evangelización del mundo y hay muchos problemas pero no pueden ser piedras de torpezo por ello. La tercera iglesia en la que yo fui como asistente de pastor estas personas utilizaban mucho su humanismo. Entonces la iglesia no se ha vivado para nada. Entonces yo viendo eso también aprendí. Ah, no tengo que usar para nada el humanismo. Si yo uso el humanismo me doy cuenta que tengo muchas pérdidas y hago perder muchas cosas a otras personas también. Por eso los remanentes tienen que aprender así. Y luego fui a otra iglesia y el pastor hacía lo que él quería. Las cuentas, las finanzas y todo esto y lo otro lo hacía como él quería. Por eso la iglesia no se habibaba. Y los creyentes continúmente se iban de la iglesia. Y yo también viendo eso aprendí. Ah, el pastor no puede ser el protagonista de la iglesia. El pastor solamente es el obrero de Dios pero no es el dueño de la iglesia. Entonces eso me hizo aprender mucho a mí. Y luego fui a otra iglesia y ahí los ancianos hacían lo que ellos querían. A mí muchos ancianos de mucho renombre pero ellos hacían las cosas de derecha a izquierda como les daba la mamá. Y por otra parte dije, si hacemos las cosas de esa manera entonces ahí descubrí yo algo. Si yo voy a ser pastor en el futuro tengo que entrenar primeramente a los ancianos. Entonces yo comencé a orar por eso ahí. Y luego fui a otra iglesia y esa era una iglesia que no hacía nada en la iglesia. Haciendo estas cosas poco a poco aprendí. Por el contrario. Y la última iglesia en la que estuve peleaban tanto que venía la policía para pararles. Por eso yo dije, en mi vida sin falta de ningún día no voy a pelear nunca dentro de la iglesia. No voy a tener mis propias opiniones personales. No voy a tener mis propias opiniones personales. Entonces no me reconocen a mí, entonces para qué tienen que reconocerme a mí esas personas. Nosotros estamos centrados en nosotros, no es verdad. ¿Por qué me ignoran a mí? ¿Por qué me hacen eso a mí? No estamos así. Eso es Génesis 3. Tú tienes que ser como Dios. Los remanentes tienen que levantar su nivel, no pueden caer atrapados ahí. Por eso tienen que restaurar rápidamente esto. Pero antes de restaurar esto, cuando son niños, tienen que hacer algo que es lo primero que tienen que hacer. Entonces en el campo, en la iglesia y en su lugar de trabajo lo que tienen que aprender es esto, que están juntos. No es difícil. Aunque solamente camine el pensamiento, no hace falta que hagan la oración en ayuno, pero esto va a salir, que están juntos. En el día de hoy, por mis padres, por mis amigos, por mis parientes, por causa de esas cosas normalmente las personas se derrumban. Los remanentes tienen que buscar el lado opuesto para que disfruten de que Dios está junto con ellos. No es difícil, ¿verdad? El problema es que la mayoría de las generaciones adultas están atrapadas aquí, por eso no tienen respuesta. Los remanentes no sean engañados. La mayoría de adultos van a la iglesia, son engañados y pierden ahí todo. La mayoría de obreros de la iglesia van a la iglesia y por causa de las personas tienen conflictos y son engañados ahí. Y por causa de los problemas familiares, son engañados. Y van al mundo y están siendo engañados, son engañados continuamente. Aunque solamente abran estos ojos, verá esto. ¿Saben qué quiero decir, verdad? Por eso, en mi experiencia, recibir respuestas en la oración es muy sencillo. Yo desde niño me dolían mis oídos, ¿por qué? Porque decía, no tenemos dinero siempre. ¿Qué es lo que no tenemos? Que no tenemos dinero. Yo de niño escuché demasiado esto. Fui a la iglesia, lo escuché y en mi casa también. Es que ya lo escuchaba como una voz en mi oído. Y luego iba a la iglesia, no funcionaba el evangelismo y también era difícil el abeamiento de la iglesia. Y pensé detalladamente. ¿De verdad es así? Yo lo pensé, me pregunté a mí mismo. ¿De verdad Dios está vivo, da respuestas, pero esto es así? Estas personas no pueden dar respuesta. ¿Por qué? Porque su pensamiento es así. Eso tiene mucho tiempo, ya es lo que se ha grabado la naturaleza y la raíz. ¿Es verdad o no? Hay que cambiar esto, dije. Por eso, yo voy a mostrar esto como un testigo que soy. Y con esto comencé a orar y hacer el evangelismo. Y fue la región de Pusán la peor zona de todas y se levantaron obras. Y en ese pueblecito de Yondo empezamos decenas de familias, pero se levantaron cientos de miles de personas. Y eso por todo el mundo y el país entero. Y ahora viendo esto, en cada uno de los lugares los remanentes están levantándose. Ustedes tampoco lo sabrán. No saben las grandes bendiciones que son los remanentes. Porque el día que reciban respuestas dirán, ah, esto es así. Y José tampoco sabía esto. Hasta un poco sabía que Dios lo iba a utilizar, pero él no sabía que Dios lo iba a poner como gobernador para transformar todo, ni podía haberlo pensado siquiera. Por eso los remanentes, antes de buscar estas cosas que hemos perdido, que son tres, tenemos que buscar algo que es primero para tenerlo en cuenta. Pondré solamente varios ejemplos. Génesis 39, 1 al 6. Dijo esto un no creyente. Porque, ah, Jehová Dios está junto contigo. No hay nada que decir más. Esto es un remanente. Si solamente no son engañados, un no creyente les va a ver a ustedes y decir, ah, de verdad Dios está con ustedes. No tienen nada más que decirles. Eso es un remanente. Parece que se esfuerzan mucho y hagan diferentes cosas, pero un no creyente les va a ver y va a decir, ah, de verdad Dios está contigo. Lo dijo un no creyente. Ah, estás lleno del Espíritu de Jehová. ¿Qué pasaría si te pusiera como gobernador? Lo dijo esto. Es la última confesión que hizo José. Ah, mis hermanos no me vendieron a mí. No es que la esposa de Potifar me enviara a mí a la prisión. Jehová Dios a mí me envió por adelantado. Es la última confesión que había hecho desde ese momento que había vivido todo lo que había vivido. Jehová Dios estaba junto con José. Si no buscan esto tienen que hacer su vida de fe dependiendo de las personas con la gente. Aquí hay ancianos, ¿verdad? Y si esto no funciona tienen que hacer la vida de fe dependiendo de otras personas. Pero eso en verdad no es una vida de fe. ¿Qué? José no lo entenderá muy bien. No es una vida de fe correcta si no es una vida aparente. Tomi, ¿cómo lo ha hecho un poquito diferente pero es correcto? por más que sea un anciano no tiene que hacer esto tiene que hacer la vida de fe correcta si el pastor lo hace un poquito bien y si el pastor lo hace mal pues me derrumbó es así o no si el pastor es de muchos de los hombres funcionales si el pastor no tiene el nombre pues no lo hago no funciona que es mi vida de fe va ser eso que es una vida de fe están mal interpretando la vida de fe eso no es vida de fe todos los pastores se van a derrumbar eso no tiene lógica los remanentes no se derrumbaron Eli, Saúl, todos se derrumbaron pero sin embargo Samuel y sus amigos no se derrumbaron ¿por qué? porque tenían esto en el día de hoy aunque cambien solamente un pensamiento vendrá que Dios me haya permitido ser pobres para que yo pueda ayudar a los pobres a conocer este evangelio que Dios me dé estas dificultades me dio lo necesario para mí ¿es verdad o no? ¿por qué tengo esta dificultad? si pensamos eso nunca recibiremos respuestas Dios me da lo que es necesario para mí que te la ya tiene que ser ese momento para que venga la respuesta de que estamos juntos ¿lo entienden? es muy sencillo ¿ah, como 40 días Pondré un ejemplo Es la confesión que hizo David cuando fue delante de Goliat ¿Podrá pelear contra ese gran soldado? El rey lo dijo eso Pero respondió así Jehová Dios me rescató a mí de la zarpa del oso y del león Yo creo que Dios me rescatará de la mano de este filisteo Eso no es que iba a hacer un examen nada más sino es que iba a un lugar que podía morir Es la confesión de David Tenía la seguridad que estaba junto con él Tú vienes con espada, lanza y jabalina a mí Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos Ese es el remanente ¿No entienden? No se quedan atrapados por las dificultades del mundo sino yo con firmeza voy a ir siempre hacia adelante Tienen que tener esto en cuenta Elisa, vean a Eliseo Y esta persona luego hizo el movimiento de Dotán Ustedes tienen que tomar firmemente este pacto Pablo a Timoteo le dijo esto Hijo mío Sé fuerte en la gracia que es en Cristo Jesús Y tienes que encargar esto a otros muchos que sean testigos Y para que ellos puedan enseñar a otros Los remanentes no tienen que preocuparse si vienen o no respuestas a la oración Tienen que disfrutar correctamente de que están junto con ustedes Yo anteriormente pensaba que tenía que tener un respaldo Pero desde el día que me di cuenta de que no me hacía falta ningún respaldo recibir respuestas ¿Por qué? Porque Dios es invisible a los ojos pero junto con el Espíritu Santo está junto conmigo y está haciendo las obras perfectamente dentro de mí Si antes de buscar las tres cosas que hemos perdido abrimos estos ojos veremos algo muy muy grande ¿Qué es? Veremos algo muy importante con nuestros ojos Dije esto antes a los adultos Comenzaremos a ver esto Si no vemos este problema eterno no vamos a ver nada ni funcionará la vida de fe Es el problema eterno y la respuesta eterna Es lo mismo en todos los países del mundo Tienen que ver esto para que se abran sus ojos Y el país que más severo es esto es Europa Es así Y ahí está la respuesta ya Desde este momento habrán unos ojos que se nos abrirán De las tres cosas que hemos perdido lo primero que tenemos que restaurar es esto ¿Qué es lo que vamos a ver después de esto? Es Egipto y el Evangelio Es urgente verdad Por eso Dios les envió a ustedes a Europa Si toman el pacto y lloran de esta manera Dios va a obrar así Si no saben lo que pasará ¿Por qué mis hermanos me han vendido a mí como esclavo? Será así verdad Pero ellos vieron esto Es lo que vieron Si no vemos estas dos cosas es un grave problema Entonces no fueron a conquistar Egipto sino fueron a salvar Egipto Si no sabemos esto vamos a la prisión Ah ¿Por qué la mujer de Potifar me vendió a mí y me hace tener una vida que da tanta lástima? Lo hubiera dicho así verdad Lo hubiera dicho así verdad Como Dios les ha llamado a ustedes para explicar esto correctamente Si solamente abre los ojos completamente toda la oscuridad se va a derrumbar ¿De verdad hay una persona que no funciona nada para él o ella? En cinco segundos se soluciona Es mi error es todo Ahí se solucionará todo ya ¿Hay un problema en verdad? En dos segundos se soluciona ¿Por qué? Porque no es un problema en verdad No es un problema si Dios me lo da ¿Por qué digo yo que es un problema eso? Entonces lo que yo tengo digo eso es un problema entonces Dios me da problemas es un problema Decimos cosas que no son lógicas por eso no tenemos respuestas Tenemos que rápidamente descubrirlo Especialmente los remanentes tienen que ser muy inteligentes Me encontré con varios remanentes ahora y de verdad estoy muy agradecido porque son todos muy inteligentes en el Evangelio De verdad hay esperanza y hay sabores de vivir Pero si esa es la realidad se acaba ya Si ellos no son engañados se levantarán las obras tal cual Vean esto Es el problema eterno que nunca va a desaparecer Ahí el mundo y Europa están atrapados completamente No está atrapado sino está completamente atrapado ahí ¿Hasta qué punto están atrapados? Los ingleses dicen eso sí El ser inglés para mí eso es lo más feliz del mundo para mí ¿Y los franceses qué dicen? ¿Saben? Ah ¿Francia es un país? Dicen esto de Francia ellos ¿Sabe qué decía Roma anteriormente? Roma es eterna Cada uno dice así de sí mismo ¿Saben qué dicen los alemanes? No saben lo bueno que es para mí haber nacido en Alemania Porque tienen muy buenas habilidades cada uno por supuesto Y están viviendo muy bien felizmente Pero no quiero decir que eso sea un problema No conocen este problema eterno Como ya dije la respuesta a esto en los mensajes de los adultos No pueden perder para nadie esa respuesta Tienen que conocer la respuesta eterno para conocer esa respuesta Y queelen que conocer esto para ver las respuestas correctamente Ya conocen muy bien la Biblia eran los filisteos y el arca del pacto así se ve la respuesta tal cual ese niño Samuel estaba tumbado al lado del arca del pacto David dijo yo estoy en el palacio y el arca del pacto de Dios está en el lugar que está tomando el viento eso no puedo dormir yo aquí lo que yo estoy hablando ahora las personas que no conocen la Biblia no sabrán para nada que me refiero si yo digo ahora Samuel estaba en el arca del pacto no saben ni lo que es eso por eso la iglesia no hagan otras cosas reunanse el domingo aunque sea y lean un poquito más la Biblia pues en un lugar silencioso se pueden estar leyendo y si no conocen alguna palabra se la pueden explicar hagan esto nada más entonces David decía yo estoy en una gran cama tumbado pero sin embargo el arca del pacto está así fuera no sabían ni dónde estaba no saben dónde dijo esto tampoco entonces cómo va a recibir respuestas pero es lo más importante de todo las personas que escuchan continuamente el mensaje sabrán lo que es pero los que están por primera vez dirán qué es esto por eso tampoco puedo explicar todo otra vez de la web eso tampoco puedo explicar todo entonces si no pasaníamos todo el día aquí por eso cuando llegan continuento mando este mensaje y llegan forrum con esto 적어도 이 부분을 내가 왜 했었냐 이러면 다 아는 거라고 생각합니까 천만의 말씀은 성경 찾아 읽어보세요 하나님의 대역사가 시작되는 거 como mínimo piensan que ya saben lo que yo he explicado no cuando vayan vuelvan a ver y vean la Biblia y lea lo correctamente 내가 이걸 적어주는 이유는 la razón por la que lo he escrito yo es los remanentes cuando regresen busquen esto aunque sean 10 minutos al día 지금 여러분에게 응답받을 제목을 주는 겁니다 estoy dando los títulos para recibir respuestas Aram나라와 Totan성 era el país de Aram y el movimiento de Totan 찾아 읽어보라니까 집에 가서 busquenlo y leanlo en casa 여러분이 오늘부터는 시간을 10분만 하나님께 드리라 desde el día de hoy aunque sean solamente den 10 minutos adios así de sencilla, de buena y de feliz es la vida de fe pero hacemos cosas vacías por eso es tan difícil Cristo es la solución de todos los problemas yo he leído yo ya he visto eso en varios pasajes de la Biblia un día abrí mis ojos y estoy como un evangelista ya un día un día los adultos 어른들을 따라하지 마라 말이 아니고 틀린 거 따라하지 마라 말이에요 no quiero decir que no hagan caso ni no sigan a los adultos sino que no sigan ni hagan caso de lo que es incorrecto 어른들은 시간이 없어가지고 주일날 설교 듣고 난 뒤에 집에 가가지고 일주일 지난주에 한번도 성경 안 찾아봅니다 los adultos están tan ocupados que escuchan el sermón el domingo van a casa y ni una sola vez en toda la semana buscan la Biblia 그리고 목사님은 어떤 일합니다 y dicen esto y otras cosas del pastor 교회가 뭐 어떤 일합니다 아 y la iglesia es esto y lo otro dicen eso 이런 거짓말하면 되겠어요 podemos mentir así más 응답 못 오는 게 당연한데 no 하면 응답도 오고 es obvio que no tengan respuestas y dicen no es que no tengo ni siquiera respuestas 말이 안 되는 걸 계속하거든요 여러분이 찾아내라니까 오늘부터 GP 들은 거 있죠 그걸 한 절이 하루 찾아봤어요 일 년 동안 찾아봤어요 están haciendo cosas que no son lógicas por eso lo que dije en el mensaje de B ¿verdad? busquenlo uno a uno al día durante todo un año 여러분이 간정을 안 하면 안 되는 상황이 옵니다 y llegará la situación que no tengan más remedio que testificar eso 원래 저는 부끄러이 많은 사람인데요 증거 보고 말을 안 할 수가 웃기죠 da risa ¿verdad? 우리 모교회 때 청년 아닙니까 내가 목사님 찾아갔어요 y fui a buscar al pastor 목사님 제가 중고등부 학생들 그 저 수련회 하는데 제가 강사하면 안 되겠습니까 그랬어요 우리 목사님이 날 미쳤나 이런 눈을 쳐다봐요 이렇게 신학도 안 했는데 그때 나 하도 답답해서 그러다니까 pero estaba muy frustrado 목사님이 생각하더니 특별한 이유가 있나 물어요 아니 내 후배들인데 너무 고생하는 것 같아서 내가 옛날에 고생한 것 좀 얘기해주고 저희들이 좀 하나님 믿도록 설명해야 되겠다 하라는 거요 이래가지고 설교를 세 번 했어요 내 낳은생 처음으로 그래서 중고등학생들에게 내가 살아온 거 잘못하란 거 얘기했어요 내가 예수님을 알게 된 거 얘기했어요 그리고 이런 날 응답받은 거 얘기했어요 난리 났어요 그때부터 난리가 났다니까 나는 그냥 사실을 얘기했을 뿐 yo solamente dije la realidad 그래서 우리 랩렘트에게 제가 성경 구절을 적어주세요 성경 구절을 서른 개를 적어주세요 les escribí 30 pasajes bíblicos a ellos 복음에 관한 거 relacionados con el evangelio 오늘부터 찾아보고 기도하세요 desde el día de hoy buscarlos y orar con ellos 어떤 일을 났겠어요 우리는 신앙생활을 너무 쉬운 걸 응답 안 온다고 거짓말합니다 nosotros hacemos la vida de fe y estamos haciendo cosas vacías pero decimos que no tenemos respuestas y estamos mintiendo ahí 랩렘트는 그런 거짓말 하면 안 돼요 los remanentes no pueden mentir 성경 찾아보라 니깐 busquen busquen 도대체 Assyria es Assyria y quién era el rey Ezequías busquenlo no solamente escuchen el sermón tienen que buscar todas estas cosas 도대체 Babilonia y qué es Babilonia y qué es el movimiento de los remanentes busquen esto Busquen Isaías 6 Isaías 7 60 62 y en el momento que busquen esto Dios comenzará a orar tienen que buscar la Biblia y leerlo por qué Pablo utilizó la palabra de Roma no solamente ven el texto bíblico sino lean la Biblia ¿saben lo que aparecerá es lo que Pablo hizo después de hacer su tercer viaje misionero yo me sorprendí ¿qué es lo que Pablo dijo después de hacer su tercer viaje misionero tengo que ir a Roma nosotros que no hemos ido ni una sola vez al campo decimos tengo que ir a Roma ¿saben qué hizo aquí? Yo fui a todas las escuelas de primaria y secundaria ¿saben qué ha sucedido después de esto? se levantaron las obras que se quebró toda la oscuridad los remanentes están ocupados no quiero decir que tengan que estar orando mucho ni haciendo la Biblia estudios bíblicos muy grandes sino que busquen esto que han perdido y lo ayuden a que lo lean Pablo fue delante de Cesto delante del rey Agripa ¿saben lo que dijo después de estar del rey Agripa? se firme testificarás de mí en Roma es así cuando Pablo estaba en ese barco y se encontró con la tempestad le dijo Pablo no temas tienes que estar ante el César lo segundo que tienen que restaurar ustedes 이제 아주 중요한 que 하나 님이 여기에서 따라 나오는 가운데 가장 중요한 미션 세 가지 es algo muy importante que sigue esto y son tres 미션es muy importantes es restaurarlo ¿qué es? New Age tenemos que salvar a la generación adulta que ya ha sido arrebatada completamente por la nueva era restaurar los fundamentos los estudios de los remanentes es el trabajo que Dios les ha dado por eso no tienen que preocuparse por nada ¿qué es este fundamento? Teófilo en mi primer tratado ¿qué quiere decir estas palabras ¿saben esto? desde hace mucho tiempo esto ya está en las familias ¿qué quiere decir Génesis 1 2 es Génesis 3 5 que atrapa completamente a todo el mundo ya es la ideología que dice que no es necesario Dios la época de Nefilim que ha atrapado completamente a Europa ya 돈만 있으면 된다고 생각하는 Europa y todo el 바벨 es el movimiento de la torre de Babel de Europa y de todo el mundo que dicen que solamente con el dinero es suficiente saliendo 합니다 hacen guerras terro hacen terrorismo hacen todo eso es ser atrapados por eso vienen desastres continuamente incluso los matan y los separan incluso dentro de sus países mismos si tienen diferentes problemas económicos se separan por eso esto continúa hasta ahora por eso lo que soluciona este problema teófilo en mi primer tratado ustedes tienen que tomar esto como su propia misión es la restauración del poder es Hechos 1 3 el reino de Dios aquí vienen respuestas muy importantes en Hechos capítulo 2 aparecen respuestas muy importantes especialmente al hablar del reino de Dios aparece esto muy importante antes de yo dije esto a los adultos de Satanás o el Espíritu Santo estas dos cosas es hablar del reino de Dios todo No es hablar de otras cosas complicadas Satanás está conquistando y dominando todo Invisiblemente a los ojos Ustedes tienen que salvar a esas personas Que están atrapadas por esto A esto se le llama el reino de Dios Así hablamos de esto Jesucristo dijo esto Si bien el Espíritu Santo y el poder de Satanás se quiebra Se establecerá el reino de Dios Tienen que desafiar esto Es la comisión Hechos 1.8 Solamente cuando seáis llenos del Espíritu Santo Recibiréis el poder ¿Qué es lo que tenemos que tomar aquí? Es solo Conoce muy bien lo que es solo Y las tres festividades La pascua pentecostos y la fiesta de la cosecha Es solo Vendrán mediciones únicas en sus estudios Como testigos Busquen esta misión Lo hemos perdido Por eso no hay nada que preocuparse Si cambiamos correctamente el pensamiento Enseguida vendrán respuestas Pero estoy agradecido por venir a Europa Entonces aquí nos reunimos los remanentes de Europa y también los misioneros y pastores de Europa. Lo que más me queda en mi corazón cuando venga a Europa siempre es las alabanzas son diferentes. Entonces hagan muchas alabanzas porque están haciendo muy bien. Y digo, ah, de verdad, los especialistas y profesionales cuando lo hacen es diferente y lo siento siempre que vengo a Europa. En otros países no lo siento mucho así. Y que, bueno, 물론 미국 y la 일본 están chanyando, pero por supuesto que Estados Unidos y Japón hacen alabanzas también, pero siempre que vengo a Europa pienso, ah, las alabanzas son diferentes. Entonces siempre que vengo aquí veo obras muy importantes y me gustaría ayudarles a todos, pero me siento avergonzado y me da lástima por no poder ayudarles bien a cada uno como quisiera. Pero voy a otros países y no son uno, no tienen unidad. Pero voy a esos países y todos los remanentes están derrumbados. Pero voy a esos países y todos los remanentes están derrumbados. Pero voy a esos países y todos los remanentes están derrumbados. Y de verdad me da mucha lástima. Si los remanentes fracasan y perecen, ¿qué pasará? Entonces, cuando la iglesia no viene a ser una, vienen los problemas a los remanentes. Por eso los remanentes no seáis engañados por nada. Pero si buscáis esta respuesta, todos los ojos serán diferentes completamente. Y esto es una gran respuesta y misión. Por eso yo pienso así. Que José fuera gobernador es algo... ¿Es verdad o no? Que José fuera gobernador era lo más necesario y lo más obvio. Que el mar rojo se abriera no es un milagro. Por el contrario, porque tenían tanta incredulidad, Dios no tuvo más que abrirlos. Yo descubrí así la mente. ¿Hasta qué punto no creían que te hubo que abrir el mar rojo y derrumbar Jericó? Son respuestas que tienen que venir de manera obvia. Los remanentes tienen que buscar ese problema eterno y esa respuesta eterna. Y tienen que buscar esta misión. Y en el momento que termine esta conferencia, continúen. Busquenlo. Cuando estén a solas. Cuando estén a solas. Cuando estén a solas, no busquen todo de la conferencia de una sola vez. Busquenlo poco a poco, una a una. Busquenlo todo. Busquenlo todo. Y tengan el tiempo más silencioso a solas. 10 minutos nada más. Y ahora en el que sea un poquito. A esto se le llama la oración a tiempo marcado. Y si tienen más tiempo, pueden hacer un culto a tiempo marcado, haciendo alabanza y todo lo demás. Y si hay un horario importante o problemas, hagan oración más profunda. A solas. Que 다음에, 여러분에게, y, 많은 일 중에서, 문제가 올 겁니다. Y dentro de muchas cosas que hay, vendrán problemas también. 문제는, 반드시 답이 있습니다. Pero, un problema absolutamente tiene una respuesta. ¿Verdad o no? Un problema absolutamente tiene una respuesta. Si no hay respuesta, no es un problema. Tendrón, 문제는, 답 없어요. Un problema incorrecto, no tiene una respuesta. No puede ser un problema. 문제는, 답이 있습니다. Un problema absolutamente tiene una respuesta. 이게, 기회고, 축복입니다. Ese es la oportunidad, y es el plan. 이걸, 지속하세요. Tienen que continuar aquí. 여러분, 교회에 가서, 모든 힘을 해보았세요. Vayan a la iglesia y restauren todo el poder. 일곱 시간표의 주역. Sean protagonistas de siete horarios. 그래서, 일곱 시간표 주역은 지금부터 외우세요. Aprendan estos siete horarios. 오순절 날이 이미 이르며. Cuando llegó el día de Pentecostés. Es ser protagonistas de ese horario. 렙런트는 다른 거 찾아보지 말고, 하나님의 바람 같은 불 같은 능력을 체험하는 기도를 교회에 가서 해라. Los remanentes no busquen otras cosas. Vayan a la iglesia y busquen y restauran el poder cuando vino Pentecostés. Las obras como del viento y como del fuego. 열다섯 나라의 문. Las puertas de las quince naciones. 그게 두 번째 시간표. Es el segundo horario. ¿Lo entienden? Tienen que memorizarlo en sus mentes. 4, 2, 2, 17, 18, 18, 미래가 보이는 눈. Hechos 2, 16, 17, los ojos para ver el futuro. 4, 2, 2, 41, 3천 제자. Hechos 2, 41, los 3,000 discípulos. 4, 2, 2, 46, 47, 날마다 성경에서 날마다 집에서. Hechos 2, 46, 47, todos los días en las casas y en el templo. Si funciona el primer punto, los remanentes van a ir al campo y a la iglesia y las respuestas ya estarán por adelantado esperándoles ahí. Por eso, lo que han escuchado en la iglesia y en la Biblia lo vendrán como respuestas. Hay un remanente ingles que está en la universidad de Harvard ahora. ¿Saben lo que ha hecho él ahí? El problema de hoy lo escribió. Y la semana pasada el culto núcleo que yo daba, escribía las respuestas que habían ahí. Y daba un papel y lo repartía por la escuela. Para que los estudiantes nos leyeran. Y un estudiante le preguntó, le molestó. ¿Por qué tú das esto aquí en la escuela? ¿La escuela es una iglesia? Le atacó y dijo, ese es el problema de hoy. Y dio la respuesta a eso. Es grande esto, ¿verdad? Y la respuesta de hoy. Lo escribió. Continuamente lo hizo. Un día, ese chico que le atacaba tanto se arrepintió y se convirtió. Lo que le escribió eso también. Que, 서울대학 교수가 아무나 되는 거 아닙니다. 서울대학 교수가 됐잖아요. Harvard에 교수한 교수 아무나 가는 거 아닙니다. Harvard에 입학하기도 힘든데, 교수로 아무나 가는 게 아니o. Eso no. Pero, lo que ha hecho él en la universidad, por ser profesor es mucho más difícil. Yo digo, a través de esta persona va a hacer algo importante. Pero es una realidad más importante. Es que hay muchos mejores remanentes más que este profesor Hong. Por eso no sabemos lo que en el futuro va a poder acontecer. El sexto horario. Cuando vino la confusión por la muerte de Esteban, se levantó la iglesia de Antioquía. El séptimo horario. Tengo que ir a Roma. Son siete. Y eso son los siete horarios que tuvo la iglesia primitiva, lo que digo ahora. Aquí, 주역이 되라. Ser protagonistas de esto. Y ustedes tienen que salvar esto. Y ustedes tienen que salvar esto. Tienen que abrir estos ojos completamente. ¿Por qué hay muchas personas que se suicidan en Harvard? Tienen que conocer el problema de la respuesta eterna. ¿Por qué los países desarrollados tienen muchas drogas? ¿Por qué hay muchos enfermos mentales en los países amanzados? ¿Por qué hay muchos enfermos mentales en los países amanzados? ¿Por qué el mundo continuamente se agrava más los problemas? Tenemos que tener esta respuesta. Y ahí veremos lo demás. Si vemos esto, ¿por qué hacemos la oración antemomarcado? Vean esto en la Biblia. Y vean qué respuestas tendrán. Y inmediatamente el segundo punto acontecerá en sus vidas. Es el fundamento que perdió la Iglesia. El poder que perdió la Iglesia. La comisión que perdió la Iglesia. Los remanentes tienen que restaurar esta comisión. Tienen que continuar con esto. Así podrán salvar el futuro. Tendremos la conclusión. Como los remanentes tienen estas respuestas, vendrá esta conclusión. ¿Qué conclusión llega? Tienen que entrar adrede en las crisis. Es sorprendente. ¿Ponemos unos ejemplos? Yosep입니다. 얘기하면 됩니다. 나는 절대 그런 짓 하지 않았습니다. Yo nunca hice eso. Lo podía haber dicho, ¿verdad? 장관님의 아내가 나를 매일같이 이어오겠습니다. 내가 지나가는데 나를 가서 옷 벗겠습니다. Yo pasaba por ahí y ella me arrancó mi culpa. Por eso yo me escapé. Tendría que haber dicho eso, ¿verdad? 그때는 옷이 간단해요. 더운 날은 이렇게 목에 걸치는 거라. Entonces, era algo que les tomaba del cuello, pero era largo. 벗겨 올릴 뻔 y 벗겨져, 그냥. 그래서 Yosep이 튀었다니까. Y Jose así se escapó, corriendo. ¿Por qué? Porque comunicaba con Potifar. ¿Podría haberle dicho esto? 그러면 Potifar lo hubiera entendido muy bien. 알았다. Ah, está bien. Es que es una mujer así normalmente. Lo voy a confirmar lo que tú me has dicho. Y no hubiera ido a la prisión. 그렇죠. ¿Verdad o no? 그 집이 이제 난리 나겠죠. Y esa casa hubiera sido un grave problema. Josep이 아아악! Josep이 아아악! Josep이 아아악! 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 위기 속으로. A la crisis. 왜냐? 이 세 가지 알고 있기. ¿Por qué? Porque conocía estas tres cosas. 한 명 더 예를 들어 보이세요. Otra vez pondré otro ejemplo. David. David. 일부러 Goliat 앞에 갔어요. 다 피하는데. Todos estaban huyendo de él. 이런 remanentes. sean este tipo de remanentes. 다른 사람이 다 피하고 겁내서 죽으려고 하는데 여러분은 거기 가는 겁니다. Todas las personas tienen miedo y se escapan de ahí pero ustedes vayan ahí. 이게 remanentes. Estos son los remanentes. 한 명 더 예를 들어 보이세요. pondré otro ejemplo más. Sadrach, Mesach, Abendego. Sadrach, Mesach y Abendego. 그렇죠. ¿Verdad o no? Vino esta crisis. 불 속에 들어가게 되는데 죽잖아요. Tenían que entrar dentro del fuego y morirían. 뭐라고 말한 줄 압니까? ¿Qué dijeron? ¿Saben? Jehová께서 건져 주실 것입니다가 아닙니다. Jehová께서 건져 주시지 아니할지라도 no es Jehová nos salvará, sino aunque Jehová Dios no nos rescate de ahí. 못 말리는 거예요. No lo podemos parar. Esther, si muero, muero. 이게 remanentes. Estos son los remanentes. 그렇죠. ¿Verdad o no? No sabían que morían si se reunieran en la presentación alto de Marcos. Lo sabían, pero aún así se reunieron. Pablo, con firmeza, tengo que ir a Roma a presentarme ante el César. Son tres cosas. Aunque solamente tomen este pacto, vendrán respuesta. 자꾸 여러분들은 거짓말든 석관되어 있기 때문에 셋질되어 있기 때문에 거짓말 듣지 마세요. ¿Tienen muchos hábitos de escuchar mentiras? Ya no escuchar mentiras. 아닙니다. Hace esto, lo otro, aquello. No. 여러분은 하나님 안에 있으면 여러분의 학업이 승리하게 됩니다. Si están dentro de Dios, en su estudio tendrán victoria. 하나님 안에 있지 않으면 승리 못합니다. Y si no están dentro de Dios, no podrán triunfar. 그렇기 때문에 여러분들은 지금 이거 해결해야 됩니다. Por eso, en el día de hoy tenemos que solucionar el primer punto. 여기에 Rembrandt가 주역이요. Y los remanentes son protagonistas de esto. 이거 찾아내야 됩니다. Hay que buscar el segundo punto de la misión. 여기 주역이요. Son protagonistas de ello. 그리고 이제는 여러분이 진짜로 교회 살려야 됩니다. Y de verdad ya tienen que salvar la iglesia. 여기 주역이요. Son protagonistas. 그렇기 때문에 당연히 응답하게 되죠. Por eso, de manera obvia, venderán respuestas. 오늘부터 실천하세요. Desde el día de hoy, pónganlo en práctica. Haciendo estas tres cosas, funcionará. 그러면 응답합니다. 그러면 여러분들은 깜짝 놀라게 돼요. Y se sorprenderán. 그리고 감정할 수밖에 없어요. 하나님이 나와 함께 하시는 게 사실이기 때문에 말할 수밖에 없어요. Que Dios está conmigo es una realidad. Por eso no puedo dejar de hablar de ello. 그리고 부끄럽지 않아요. Y no tengo ni siquiera vergüenza de ello. 왜냐. ¿Por qué? 불신 자고가 간다니까요. Porque es muy sencillo. Es superar los no creyentes. 그렇죠. Es verdad. 아니, 불신 자고, 이야, 진짜 대단하다. Un no creyente lo sabe. Te los verá y dirá, ah, eres alguien grande. 아니, ¿cómo puede ser que recibas tantas bendiciones de Dios? al decir eso, pues yo soy un hijo de Dios. Yo soy un remanente. Ah, 부끄럽잖아요. No es nada más. 부끄럽지. Si no vienen respuestas tendrán vergüenza. 그렇잖아요. ¿Verdad o no? Pero 여러분들은 전혀 이 응답을 딱고 자고 나가면 응답 오게 돼 있습니다. 어떤 면에서는 진짜 전도하기 위해서는 전도할 필요도 없습니다. 이 응답 가지고 있으면 문 열립니다. En algún aspecto para evangelizar no hace falta ir a evangelizar tomando esto se abrirán las puertas del evangelismo solas. 왜 그러냐. ¿Por qué? Remland 가운데 전도 어떻게 합니까 질문하는 rem도 있기 때문에 하는 소리입니다. 질문을 할 필요 없어요. 이 응답 하면 저절로 열리는데 아무리 여러분에게 어려움이 있을지라도 속지 마시고 은약을 5분만 잡아라. 그리고 정말 며칠만 지내봐라. 그리고 여러분 시간 지난데 어떤 일이 났는가 확인해라. lo que pasará solamente en unos poquitos días. 그리고 증인으로 일어납니다. y levántense como testigos de esto. 틀림없습니다. es indudable. 기도하겠습니다. 보냅니다. 하나님 우리 remnant 을 세우심을 감사드립니다. 우리는 틀린 말 익숙해져 있습니다. tenemos demasiadas cosas ya que son incorrectas en nosotros. 세상 사람들의 말 사단의 소리 우리는 많은 것을 체질화 되어 있습니다. y tenemos una naturaleza de escuchar cosas incorrectas de este mundo ya. hoy 속지 않는 remnant 되게 주 없어서 El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo